Hoy hemos tenido la oportunidad de escuchar a los negociadores del gobierno con la FARC, a muchos líderes del sí y del no, unos libreteados, unos han hablado con el corazón realmente. Cada día me convenzo más de que estos acuerdos no le convienen a los colombianos, no le dan garantías a los colombianos. Empezando por las víctimas, estos acuerdos se diseñaron, se hicieron para disminuir víctimas, para repararlas o apoyarlas. ¿Cuándo van a entregar las víctimas? ¿Dónde las van a entregar a más de 700 secuestrados que hoy no sabemos dónde se encuentran? A los miles de menores reclutados forzosamente, que hicieron el show mediático el pasado 10 de septiembre y no sabemos qué va a pasar con ellos. Los cultivos ilícitos, que cada día crecen más del 100%, no seamos tan inocentes, qué casualidad que las guerrillas hayan solicitado como sitios de paz o municipios de paz, veredas de paz, donde los cultivos ilícitos han crecido más del 100%. Y el Frente Séptimo y Noveno de las FARC dijeron que no se iban a entregar, que ellos no hacían parte de estos acuerdos, de este proceso. Entonces, qué casualidad que ellos son los que cultivan, son los encargados de los cultivos ilícitos y hoy no quieren hacer parte de esto. Entonces, que no nos sigan engañando. La paz verdadera es que haya justicia y equidad.